Una promesa Una promesa principio de todo Que el mundo habría de salvar El gran tesoro del cielo en la tierra Mi corazón vino a cautivar Que al regalo más esperado Que el ser humano iba a contemplar El Mesías ha sido enviado Jubilo y fiesta a celebrar Jesús, Jesús, el Mesías Amirable príncipe de paz Llegó Navidad con Jesús La tierra se cubre de luz Es tiempo de amar, de perdonar Y brindar su amor Mi redención en la luz Fe y esperanza, Jesús La tierra se alegra, el cielo celebra Y juntos adoramos al Rey Es Navidad Aquel regalo más esperado Que el ser humano iba a contemplar El Mesías ha sido enviado Jubilo y fiesta a celebrar Jesús, Jesús, el Mesías Amirable príncipe de paz Llegó Navidad con Jesús Llegó Navidad con Jesús La tierra se cubre de luz Es tiempo de amar, de perdonar Y brindar su amor Mi redención en la luz Fe y esperanza, Jesús La tierra se alegra, el cielo celebra Y juntos adoramos al Rey Es Navidad Es Navidad El Mesías La tierra se cubre de luz